Señores, noticia de último minuto, el Congreso acaba de rechazar adelanto de elecciones para el año 2023. ¿Esto qué significa? Bueno, que el Congreso y Dina Boluarte por ahora se quedan hasta el año 2026. Y esta es una buena noticia, desde mi opinión, pues absolutamente no, para nada. ¿Por qué? Porque sobre todo Dina Boluarte dijo que iba a mandar dos proyectos de ley si esto ocurría. Recordemos, el primero era para volver a tratar de adelantar las elecciones para el año 2023 y el segundo, el de la tan temida reforma total de la Constitución en el siguiente periodo. Entonces, esto lo veo realmente mal. El Congreso se va a seguir haciendo impopular y sobre todo, lo peor que ha podido pasar es que esto le da herramientas a la izquierda para seguir marchando. Y no solo eso, sino que mucha gente despolitizada, que esa es la que decide el rumbo de cualquier país, normalmente cuando tú estás en política piensas que ya todo el mundo es de izquierda o de derecha y tú dirás, bueno, eso no es cierto. Bueno, es que mucha gente que está en el mundo de la política se le olvida eso por el simple hecho de ver a todo el mundo opinando. La gran mayoría de personas no sabe política y no le interesa saber de política. Entonces, cuando esas personas despolitizadas vean que el Congreso se quiere quedar hasta el 2026 viviendo de los impuestos de la gente, lo que van a pensar es, ah, ya, entonces la izquierda sí tenía razón, hay que sacarlos a todos y por ahí la izquierda va a aprovechar y va a convencerlos de una asamblea constituyente. Esto es darle argumentos a la izquierda, esto es jugar para la izquierda, esto es darle la razón a la izquierda. Y lamentablemente parece ser que esto va para largo. Y encima mañana creo que han presentado un proyecto de ley de asamblea constituyente. O sea, el país está de cabeza y lamentablemente no va a haber elecciones, adelanto elecciones. Dina Boluarte no puede seguir un minuto más como presidente, en mi opinión. No es que tenga que renunciar, pero había que adelantar elecciones porque tampoco es una buena acción. Dina Boluarte es una persona que cree en el Estado, quiere más Estado, más regulación, más impuestos y bueno, ya saben lo que eso significa, ¿no? Así que déjame en los comentarios qué es lo que tú opinas de todo esto. Disculpen por no poder mostrar mi cara o tener videos de más con una mejor calidad. Lo que pasa es que no me encuentro en Lima en este momento. Mucha gente me pregunta por qué ya no está saliendo. Bueno, no me encuentro en Lima en este momento, por eso no tengo los medios que tengo en Lima. Así que, bueno, valoren el esfuerzo que estoy haciendo y muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta pronto.